Capítulo 12 El Tiempo del Fin En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca lo hubo hasta entonces, desde que existen las naciones, pero en aquel tiempo serán salvados todos los que de tu pueblo se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Y tú, Daniel, guarda en secreto las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el cumplimiento de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, más no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán lavados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán, y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días. Bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. Y tú caminarás hacia tu fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¡Gracias!